Como un susurro llena a mí, como un secreto vuelve a mí y tú Como un susurro llena a mí, como un secreto vuelve a mí y tú Viene a contarme una historia de muchos corredores Viene del mar azul Viene a contarme la historia de un par de canciones hechas para soñar Azul Viene a contarme la historia de un par de canciones hechas para soñar La, 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 la... 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 La, 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 la Como un espejo llega a mí Como un silencio vuelve a mí Vuelve a contarme la historia de tantos dolores Hechos de mal Vuelve a decirme que son de cristal los amores Hechos para durar Azul Será nuestro amor Cristal Será nuestro amor Real Será nuestro amor Azul 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 Será nuestro amor Azul Será nuestro amor Azul 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 Gracias por ver el video.